Es un lugar específico delimitado que ha adquirido valor y significado para sujetos individuales O colectivos, a través de su apropiación y uso Esto se relaciona con la concepción realizada por Giglia respecto con habitar un espacio Es decir, el conjunto de prácticas, representaciones y significados que engloba e interioriza un espacio determinado Y que ha sido así por la apropiación del espacio por los sujetos a través de otorgarle significados y emociones Así como también haber invertido tiempo y hacer actos de presencia en ese lugar Por tanto, los sujetos consideran ese espacio como un lugar emblemático Debido a que lo habitan, lo viven y lo experimentan De manera tal que hay una influencia mutua entre espacio y sujeto Es así como el barrio puede abordarse como un espacio habitado por sujetos Los cuales dentro de su cotidianidad han otorgado significados y emociones a dicho lugar Como todo lugar subjetivado está lleno de significados Encontramos que para los que habitan y experimentan este lugar Se ha creado un sentido de encuentro e interacción diferente E incluso opuesto En primer lugar, hay sujetos que habitan el lugar con la intención de consumir drogas Lo cual es contrario a los objetivos o planes con los que se piensa una estancia deportiva A la vez, estos sujetos conviven con otros quienes tienen fines distintos Y una forma de apropiación del lugar alterna Estos serían aquellas personas o familias que hacen uso del lugar Con propósitos deportivos o recreativos Es emblemático por eso mismo Porque al convivir estos actores con sentidos diferentes Ha creado conflictos entre ellos Y ha convertido al deportivo La Purísima como un lugar de importancia Pues giran entre sus pobladores significados, valores, prácticas y reflexiones sobre este lugar Nuestro motivo principal por el cual consideramos al deportivo La Purísima como lugar emblemático Se debe a que es un lugar de fácil acceso para todo público Y sobre todo, por ser un lugar demasiado concurrido por vecinos de las distintas colonias de la delegación Instapalaba Esto da paso a interacciones y dinámicas de intercambios entre actores sociales diversos Con proyectos distintos y contrarios entre sí Lo cual genera formas de apropiación y significados opuestos El Centro Deportivo La Purísima con ubicación en San Felipe de Jesús, Iztapalapa, Ciudad de México Tiene un horario de acceso de lunes a viernes de 7 am a 10 pm Sábado y domingo de 7 am a 7 pm Es un centro deportivo con el fin de tener un punto de encuentro de convivencia familiar Como también dar incentivos a la colonia para hacer ejercicio, estar sanos Y para una mejor convivencia entre los pobladores del barrio Así mismo se debe entender que el Deportivo La Purísima es un espacio público Y en los espacios públicos intervienen diferentes sectores Se distingue por su pluralidad cultural, ideológica y política Como un espacio abierto a todos Donde intervienen conflictos, intereses en común, relaciones de poder e intereses políticos Siendo estas mismas razones que en el parque existen diversos actores sociales Que lo usan también con fines distintos Por ello observamos en el Deportivo que tanto hay personas que lo usan para actividades allí establecidas Como también hay quienes lo usan para cosas muy diferentes Por ejemplo como un punto de encuentro entre jóvenes para drogarse Como nos dice Ketler, los que cometen estas actividades ilícitas o desviaciones Son quienes han desdibujado las fronteras que existen en el espacio de lo legal o ilegal De lo correcto o incorrecto Y de seguir las reglas marcadas por el gobierno o la sociedad en general Pues estos límites o fronteras lo realizan otros sectores sociales Mientras que los que cruzan no pueden diferenciar esos límites establecidos Siendo esto aplicable en el Deportivo para las personas que mayormente son jóvenes Que lo usan como punto de encuentro para consumir drogas Mientras que a la vez es usado por otros actores sociales para actividades deportivas y recreativas Como danza, fútbol, yoga, juegos para los niños, bots, básquetbol, gimnasio, acuarela infantil Entre otras actividades más Es decir, lo que observamos es una convivencia entre justos y desviados Donde los que conforman los justos serían la buena sociedad Que como nos dice Ketler, están conformados por los adultos que enjuician, juzgan Y hablan sobre los desviados que serían los jóvenes Aunque también sería aplicable para otras personas La pregunta aquí es si esta misma concepción Aplica de la buena sociedad, en el caso del Deportivo La Purísima Hacia los jóvenes que llevan un tipo de apropiación distinta a ellos Escuchemos la opinión de un visitante que trajo a su familia al parque Hola, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Hola, buenas tardes, Berenice ¿Qué opinas respecto a las personas que se vienen a drogar en este Deportivo? Pues la verdad creo que sí es un problema Más que nada porque esta área es como de espacimiento Donde las chavas vienen a divertirse, a jugar, a desestresarse Pues encontrar un espacio sano Y si hay personas aquí que se están drogando Pues no son un buen ejemplo Y pues como que quita el objetivo de estas áreas Que deben de ser sanas Y pues repito, de esparcimiento Y pues si encuentras personas que se drogan Pues a veces ya no es tan sano venir Porque pues aquí mismo puedes encontrarte el vicio, ¿no? O sea, sales a lo mejor de tu colonia Que también está toda ahí, este, como, viciosa Y aquí vuelves a encontrar lo mismo Pues no está tan padre Así mismo escuchemos la opinión de otra visitante joven Que asistió al Deportivo La Purísima ¿Cómo te llamas? Adriana Bueno, te vamos a preguntar ¿Qué opinas respecto a las personas que se drogan en este lugar? En mi punto de vista creo que está mal Porque hay muchas escuelas alrededor Y pues da un mal ejemplo para los niños Y aparte son cosas muy inmorales Lo que observamos con estas dos entrevistas Es la opinión de dos visitantes habituales Al Deportivo La Purísima Donde egresan a él para fines recreativos Deportivos y de convivencia familiar Siendo ellas dos las que conformarían una buena sociedad Mientras que los desviados serían los dos sujetos Que pudimos tomarles solamente esas fotos Donde lo usan como punto de encuentro entre jóvenes Para drogarse Es decir, observamos la convivencia de los desviados Y de la buena sociedad Donde por estos últimos son juzgados Enquiciados aquellos jóvenes desviados Por sus actos que salen de las reglas Marcadas en el espacio por los demás Suscribiendo todo esto en el lugar emblemático Que sería el Deportivo Para el barrio Pues es un lugar concurrido Muy conocido por los lugareños Y que da tanto de qué hablar Para estas características De usos distintos por los jóvenes Y los demás Hubiera sido de gran importancia Haber obtenido una entrevista De algún desviado Para entender su percepción De la buena sociedad Es decir, de los demás hacia él Y lo que opina del mismo Aunque fue complicado llevar a cabo esto Por no dejarlos grabarlo Por comportamientos violentos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video